Hola, ¿cómo están chicos? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal INEHT25. Mi nombre es Ines. Ok, respiremos un poco. ¡Oh my God! ¡Nuri se va a casar! ¡Oh! ¡Qué mo... ¡Qué mo...! Ok, este video más de hablarles de lo que está pasando es como que... ¡Oh my God! Es lo único que puedo decir. ¡Oh my God! ¡OMG! Tienen que ver este video. Vamos a hablar de Nuri Jiménez. Había otro video que tenía pensado hacer antes de este, pero bueno, ya Nuri nos sorprende a cada rato. ¡Oh my God! ¡Ese viaje fue una locura! Quedan ese video todo el video. Estamos en este Ines de la Cuenta. Y en este Ines de la Cuenta les voy a contar. ¡Nuri se casa! ¡Oh my God! ¡Se casa! Ok, empecemos con el video. Ok chicos, para quienes no me conocen, mi nombre es Ines. ¿Qué tal? Mis amigas me dicen Ine. Y lo siento, voy a tratar de calmarme un poco. Estoy demasiado emocionada. Hace unos minutos acabo de ver que entré a Instagram. O sea, estaba ahí tomando desayuno en mi cama, tomando el cafecito y todo. Les hice unas historias de una película. Bueno, ya, síganme en Instagram hoy día. Si también es el video, vean mis historias de temprano. Para que vean todo lo que les estaba mostrando. Pero ¡Oh my God! Entré a Instagram. Y lo primero que vi fue esta publicación que Nuri puso hace unos 15 minutos cuando vi la publicación. ¿Y qué fue esta? Y yo dije... ¿Qué? ¡Oh my God! Nuri Jiménez se va a casar con Kike. Ok, esto es súper emocionante. O sea, me emociona chicos. Las chicas, chicos, no sé que me estén viendo. Es como cuando, bueno, es como cuando amiga se va a casa, pero no es que no les llame amiga. O sea, ni mucho menos. Pero viene mi cara. O sea, todo lo que sea de estos temas me emocionan bastante. Y es como una plática así de amigas, amigas como ustedes. Así que voy a tratar de calmar un poco. Porque cuando lo vi dije... ¡Oh my God! Así que estoy aquí en la sala. Así con mi almohada. Así que esta va a ser una plática de chicas, chicas, chicos, amigas, amigos, lo que sea. Pero una plática sin confianza. Vi esta foto de Nuri que dice así textualmente, si los voy a leer. Y sorry chicos, ayer de la noche me bañé y ni siquiera me he planchado el cabello ni nada. Pero me encanta cuando mi cabello amanece así, todo chévere. Ok, Nuri Jiménez, no te distraigas. Estoy demasiado emocionada, chicos. Demasiado emocionada. Y esto es genuino. Quienes me conocen saben que soy así. Nuri subió esta foto y son varias fotos que se les voy a estar colocando aquí en pantalla. A medida que les vaya leyendo lo que dice el pie de página o lo que dice la descripción de la foto. De las fotos. Ella pone, el día perfecto sí existe. La realidad sí puede superar a tus sueños. ¡Oh my God! Me emociono tanto leer ese tipo de cosas. ¡Oh my God! Qué exagerada. Dice, hoy les quiero compartir qué pasa... Ok, ok. Antes de mostrarles esto, Nuri subió una historia en su cuenta en Instagram. Ya hace varias horas atrás, aquí sale hace 10 horas, donde decía, me perdí, pero les prometo que mañana les cuento con una foto. ¿Por qué? Y yo dije, ¿qué habrá sido, no? Pero obviamente estaba con todo esto. Entonces, bueno, ni tanto, porque supuestamente estamos 5 y esas fotos fueron de hace varios días atrás. Pero, bueno, Nuri debe estar con toda la emoción, su mamá, o sea, todos deben estar emocionados por esto. ¿Qué dirá Rosy Mike Michaels sobre esto? ¡Oh my God! Ok. Nuri puso esta foto hace varias horas atrás diciendo que iba a contar lo que había pasado con la foto, que por qué no había estado conectada supuestamente. Y efectivamente lo contestó con esta foto que le estaba diciendo, ahora sí, les pongo las fotos en pantalla, donde dice, el día perfecto sí existe, la realidad sí puede superar a tus sueños. Hoy les quiero compartir que pase el mejor fin de semana de cumpleaños de mi vida, que Dios me mandó, que Dios me mandó como compañero de vida a mi mejor amigo. O, ok, no puedo esperar a ser tu esposa, oh my God, la etiqueta aquí que es Rosas, despertar y dormir a tu ladito para seguir siendo el mejor equipo que puede existir. Así que, nos vamos a casar, oh my God, ok, es que todo este tipo de temas, chicos, me emocionan, me emociono bastante, oh my God, este video ha hecho una desgracia. Oh my God, es que, o sea, sea quien sea, ya, sea quien sea, y Max estaba en el anterior que me envía como que, ah, ¿qué te pasa mamá? O sea, lo que sea, chicos, ese tipo de cosas, de historias de amor y todo, oh my God, es tan romántico, así como la chiquita de Carrusel de las Américas que decía así, es tan romántico. Bueno, hay una nueva versión que ustedes conocerán, yo conozco la, yo he visto la primera versión que se llamaba, creo que Carrusel de las Américas, antes de Carrusel de Niños, donde estaba el Kalimba, y la niña que decía, es tan romántico, oh, ok, felicidades, Nuri, te vas a casar, oh my God, qué emoción, y pone hashtag, Nuri y Kike, I said yes, oh, qué emoción, ahora sí, recapitulando con las fotos, que de hecho se las debe haber mostrado, no sé, primera foto está, pues, oh my God, qué romántico, en su rodilla, Kike está de rodillas con el anillo, Nuri está, oh my God, se les ve tan contentos, ay, pero cómo, se les ve tan emocionados, y Nuri emocionada, luego otra foto más con el anillo, ok, esta cuarta foto, vamos a la roca, ok, vamos a la de rocón, oh my God, se parece bastante al anillo de Rosy, bueno, o sea, es un anillo solitario, todos los anillos solitarios son iguales, ahora no vayan a pensar que estoy comparando anillos, no, el tamaño, en este aspecto, chicos, del anillo no importa, ya que un anillo de matrimonio y yéndonos al lado netamente romántico, es dependiendo la posibilidad de cada uno, si es diamante, porque si esto es diamante, bueno, de hecho que tiene que ser diamante, pero si es diamante, diamante, esto es un quilate, más de un quilate, y es blanco, oh my God, se parece a mi anillo en el color, diamante con color plateado, que debe ser oro blanco o tal vez plata, puede ser que sea oro blanco, pero es un anillo bien grande, y normalmente veo hoy en día a las chicas como que, o sea, seamos honestos, chicos, son redes sociales, o sea, haces las cosas por ti, para estar feliz y todo, pero pues también para, sabes que lo vas a mostrar a tu público, porque pues tienes un público. Entonces, no digo que sea por aparentar ni nada, pero veo que todas las chicas usan anillos bien grandes, hasta los vuelven a hacer y más grandes todavía, creo que el de la chula fue así, ella tuvo su anillo de matrimonio que no era tan grande, era pequeño, creo, no sé qué, y hace, el año pasado, el año pasado, no sé, dijo algo como que el bombón siempre le prometió que le iba a dar otro anillo más, y le dio otro, y el anillo que le dio ya era uno grande, así como el de Nuri ahora, así grande, el de compromiso. Entonces, no sé muy bien cómo funciona, y como les digo, chicos, es gusto de cada pareja, si quieres que sea un anillo bien grande, un diamante grande, tus gustos y esto, aquello, o sea, no sé, el tema es que Nuri tiene, y todos los anillos de compromiso son bien bonitos, chicos, así sea un arito con una piedra chiquititita, dependiendo de las posibilidades de otra persona, o sea, eso no importa, ¿no? Pero me sorprendió cuando vi el tamaño, por eso es que les hago la referencia. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué emoción! Ok, Nuri subió esto hace unos minutos nada más en su cuenta en Instagram. ¡Oh, Dios mío! Ya está medio calor la emoción, chicos. No, es que de verdad, chicos, esto es emoción total por Nuri Jiménez. Estoy bien contenta, porque... Y vamos a hablar también un poquito del ex, ¿por qué no? Nuri Jiménez estuvo con este otro chico, que ya ni el nombre me acuerdo, como siete años, algo así, o sea, estuvo bastante tiempo. Y ahora, porque vamos a hacer un video, aparte de Nuri, porque les dejé la encuesta aquí en Instagram, donde vamos a hacer otro video, si se los tengo prometido, lo vamos a hacer, pero pues llegó Nuri, cada rato sale con una y otra cosa. Esperen su video en su canal, o tal vez el video de Compromiso lo hará en el nuevo canal. Pero Nuri estaba con este chico tantos años, y varios de ustedes, en los motivos por los cuales ya no les gusta mucho a Nuri, o no ven mucho a Nuri, me decían, y vi varios comentarios, que decían que ella había subido una vez un video con su novio, con el ex, dando los motivos por los cuales no se habían casado, o no estaban casados, o como que ella estaba muy interesada en casarse, y que más o menos daba a entender en ese video como que tenían algunos problemillas. Entonces, a muchas chicas quienes comentaron sobre esto, les pareció de mal gusto que Nuri tenía que hacer un video como que justificando al novio que por qué no se casaban y todo. Y chicos, seamos sinceros, si una relación después de dos o tres años no va a un siguiente nivel, el chico no quiere nada serio contigo. O sea, es que es así. El que quiere a alguien, obviamente a los meses no te vas a casar, porque pues eso es donde está tu amor, amor, el amor se construye. Pero después de tantos años, se sabía, todo el mundo sabía, era un secreto a voces que no se iban a casar, porque un chico tantos años con Nuri, al final nada. Además de muchos videos o vlogs de Nuri donde salía este chico, que ya se me fue el nombre totalmente, a este punto no importa. Pero se le veía la cara medio como que no le gustaba mucho que Nuri lo enfoque, o que tal vez Nuri lo grabe. Se le veía medio así. Además de cuando Nuri entró a lo que es redes sociales, a su canal de YouTube y todo, ella ya estaba con este chico. Entonces, no es que el chico haya decidido estar en redes sociales, pero pues su novia se hizo parte de, o se hizo influencer. Entonces, tenía que acoplarse, por así decirlo. En el caso de Kike, es diferente, porque él ya era una figura, por así decirlo, pública, hacía cosas públicas, eventos públicos, tenía sus redes sociales públicas, cuando ya conoció a Nuri. Así que ambos, pues, están metidos en eso. Y como les dije en el video anterior, cuando tienes una pareja que se dedica a lo que tú también haces, entonces tienen más cosas en común y es mejor. Tal vez por eso también Nuri ha mejorado en sus fotos, se le ve más desenvuelta, más así, porque tiene alguien que le ayude, alguien que le entienda, alguien que grabe con ella, que haga las locuras que a ella se le ocurren, como hacer los TikToks de pareja y todo. O los videos juntos en YouTube, que a varias personas a veces como que les molesta un poco, pero pues bueno, cuando uno se enamora, es enamorada, ¿no? En todo mete el novio. Pero bueno, no es que esté bien o que esté mal, pero simplemente es como Nuri ha reaccionado. Pero bueno, por algo pasan las cosas, chicos. A veces uno termina una relación bien larga con alguien que al final no resultó en nada y empiezas otro y en la nueva relación como que te das cuenta de que no, o sea, esto es diferente o no. Así es como debe ser una relación de pareja. Conocerse y una vez que se conocen y se dan cuenta que tienen los mismos ideales, las mismas metas, pues ¿por qué esperar, verdad? O sea, ¿por qué esperar más tiempo? Simplemente se casan y ya está. Estoy genuinamente, honestamente contenta por Nuri y Kike. Les deseo lo mejor del mundo, chicos. Todos han dado cuenta, todos han visto que Nuri ha cambiado bastante desde que está con Kike. Hay personas que piensan que ella no tiene personalidad y que pues con quien está es como se comporta y que pues ahora se comporta como el novio porque está con él y adopta como que la misma personalidad. ¿Cuán cierto será? No sé, yo no vivo con Nuri, no sé. Lo que podría ser que sea más o menos cierto, según lo que ella aparenta en redes sociales, lo que se muestra, perdón. Pero al final de cuentas no vivimos con ellos, así que no sabemos toda la historia. Ahora, con el caso de Kike, cuando yo vi esto dije, ¿pero que ellos no estaban recién desde este año? Yo pensaba que ellos habían empezado la relación desde este año, pero no, es del año pasado. Conversando con mi amigo Mario, para que vean, porque le estaba chasmoceando todo esto, él encontró fotos en la cuenta de Nuri, donde está Nuri con el chico, o sea, pero yo he entrado a la cuenta de Nuri y no veo ninguna foto con este otro chico. Que, déjenme ver aquí si se... Ah, Juan, con Juan, ahí está el nombre. Por ejemplo, esta foto que Mario me mandó, esta es del 30 de diciembre del 2018, cuando Nuri estaba en Brasil. Oh my God, yo he estado ahí mismo. Qué emoción. Yo también he ido a Radio Genero hace tiempo. Oh my God, muy bonito. Pero en ese tiempo no grababa vlogs, así que no hay vlogs de eso. Pero en esta fotografía es cuando Nuri fue al viaje con este chico, que fue el último viaje que hicieron juntos, en el cual, ¿qué cosa habrá pasado? Pero la cosa es que regresaron ya con problemas, y pues ya creo que ya no estaban juntos. O creo que muchos dijeron que Nuri estaba esperando que Juan le proponga matrimonio en ese viaje, pero pues al chico no se le ocurrió lo mismo, o no tenía pensado hacerlo. Y pues nada, y Nuri se quedó como que toda vestida alborotada, y tal vez eso fue como que el detonante final para que ellos acaben con la relación. No sé todos los detalles. A este punto ya no importan esos detalles. Lo gracioso de esta foto, chicos, es que... Y eso es como es que... Y como es que muchas veces los influenciadores tratan de... No todos, solo en general. A veces tratan de aparentar una felicidad que no hay, o tratan de mostrar que están bien cuando no lo están. Por ejemplo, en esta foto, Nuri pone... Es el 30 de diciembre, donde está ahí. Nuri dice, mi vida feliz. Está la banderita de Brasil y dice, gracias Dios por tanto. Y no sé qué más habrá dicho porque Mario me mandó esta foto, esta captura. Pero su vida feliz. O sea, estaba tan feliz, pero esta foto fue un día antes o después que regresaran, o antes o después que Nuri pensara que le iba a proponer matrimonio y al final no lo hizo. Entonces, ¿estaba tan feliz como dice en la foto? No lo sabemos. No digo que esté aparentando ni nada. Tal vez sí se sentía feliz en ese momento. Pero, chicos, estando con alguien tanto tiempo y ver que esa persona no tiene ningún interés en casarse, porque si tuviese un interés en casarse, ya lo hubiesen hecho. No lo hicieron. Nuri tuvo que hacer un video de YouTube hablando por qué no se habían casado ni nada. Entonces, de hecho, que el chico no tenía ningún interés en casarse. Y Nuri dice su vida feliz. Entonces, ¿qué tan feliz era? No digo que ella haya estado mintiendo en esta foto, pero muchas veces los influencers hacen esto, muestran un estilo de vida atrayente para otras personas, de felicidad, de comodidad, de lujo, cuando no siempre es así. Por ejemplo, Jacqueline Hill con su exesposo siempre mostraron que estaban muy bien hasta que Jacqueline Hill, pum, puso la publicación de que se habían divorciado. Entonces, pero bueno, esta siguiente foto también por esas fechas, la foto que le sigue a esta es como ven arriba, dice primero de enero. Esta no sale la fecha. Está Nuri con Juan y Nuri dice un poquito de la noche más mágica que mis ojos han visto. Tres millones de personas reunidas, música, baile, bla, 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 bla. Ok, fin de año, cuando estuvieron ahí los fuegos artificiales y todo de fin de año. Y dice una tradición vestirse de blanco para recibir año nuevo y pues quién soy yo para no hacerlo. A los quiero mucho, gracias por estar en la vida, les mando muchas bendiciones. Ok, bueno. Esas son las últimas fotos con Juan y luego ya no hay fotos con Juan. El siguiente año, y ustedes ya saben cómo fue toda la historia que empezó con el novio y viendo yo o buscando las fotos de Nuri, porque supuestamente eso fue diciembre, enero creo que ya terminaron o febrero, algo así. Luego vieron muchísimos dimes y diretes de que ella ya estaba con otro chico porque Nuri subía fotos en redes sociales, Quique le comentaba así disimuladamente o a veces Nuri hacía historias en Instagram y Quique también tenía historias en Instagram en el mismo lugar. Pero oficialmente, oficialmente, ellos pusieron su primera foto juntos el 18 de septiembre del año pasado. O sea, de enero a febrero que hayan terminado con el novio, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Más o menos seis meses, Nuri ya puso fotos con Quique, pero se sabía que ellos estaban juntos desde antes por nuevamente historias, mensajitos, cositas, y la gente pues sacaba sus conclusiones. Y entonces, desde septiembre del año pasado que colocaron fotos juntos a esta fecha, ya es más de un año, más de un año que están juntos. Y Nuri, no se casó con Juan luego de más de siete años, creo, de estar de novios de pareja. Y ahora con Quique, después de más de un año, ya se van a casar. Es que así es la vida, chicos. O sea, se le nota enamorada, se le ve enamorada, él también se le ve enamorado. Y es así cuando es la persona... Y yo le dije un comentario en la foto de Nuri. Cuando es el correcto, es el correcto. Así de simple. Cuando sabes que es la persona correcta, lo sabes. ¿Para qué esperar más tiempo? Obviamente no va a estar unos meses, no más tiempo. De un año hacia arriba. Pero cuando es, es. Y de verdad, chicos, les deseo lo mejor del mundo. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Cómo se está en la relación. Tal vez también por eso Nuri decidió, o estaba ya pensando, hacer el video nuevo. No sé si este compromiso fue ya hablado anteriormente, o fue algo de sorpresa. No creo que sea de sorpresa, porque tenían un equipo de personas quienes estaban tomando las fotos profesionales. Así que estaba ya programado. Pero estoy muy emocionada. Pero estoy muy contenta, chicos. Honestamente, Nuri ha estado subiendo fotos en sus historias en Instagram. Esta comparte fotografías de Quique. Dice, para toda la vida. Hay otra foto bien bonita con un videíto que por el copyright no les puedo poner. Pero dice, la letra del videíto que están viendo ahora, dice que el amor es un juego bien loco y que es así como se siente. Es una canción bien bonita. Pero de verdad, chicos, se nota bastante el amor que se tienen. Y esto me llena como que de bastante alegría. Además que Quique también puso las fotografías casi, no las mismas, pero casi, casi... Bueno, no. Obviamente han tomado bastantes fotos, entonces se habrán repartido. Unas fotos las sube Nuri, otras fotos las sube Quique. Quique sí subió esta publicación hace ya 55 minutos desde que tomé el screenshot. Y él lo subió antes que Nuri. Como buen caballero, o sea, no vayamos... O sea, seamos un poquito tradicionales. El caballero o el chico sube primero las fotos y luego Nuri las sube. Ok, normal. O sea, pero es un detallito, ¿no? A por si a alguien le parece interesante esto. Y Quique dice lo siguiente. Ok, Inés, alícate. Hay encuentros que no... Ay, que es que me emociona tanto de estas cosas. Quique dice... Hay encuentros que no necesitan cuestionamientos. Cuestionamiento... Cuestionamientos que solo el tiempo responde y tiempos que solo el amor encuentra. Oh, my gosh. Hoy sé que Dios me formó para ti y que coincidir no fue una coincidencia. Nuestras almas encontraron y se reconciliaron. Te amo, Nuri Jiménez. Amor de mis días y de mi vida. No puedo esperar a ser tu esposo y tú, mi esposa. Oh, my God. ¡Qué romántico! Ok. Oh, my God. Voy a llorar. No, Inés, no llores. Oh, my God. ¡Qué emoción! Chicos, es que estas cosas... Estas cosas... Estoy tan emocionada. Oh, my God. Además que Quique siempre pone como que frases motivacionales en su cuenta en Instagram y él más o menos también hace esas cosas. Hace como que seminarios y cosas así. Entonces, pues, tiene el habla y la labia como diríamos en Perú y eso todo mujer enamora. ¡Qué emoción! Estoy... Esas cosas me emocionan bastante. Independientemente de quién sea, ¿ok? Me emocionan bastante. Y luego dice, dijo que sí, nos vamos a casar. Hashtag otra vez. Nuri y Quique y pone fecha primero de noviembre. ¿Día de muertos? Oh, no. Día de muertos es el dos. Ok. Primero de noviembre es el día que hicieron este photoshoot, esta sesión de fotos. Y hoy día estamos seis. Ayer fue cinco de noviembre. Mi Maxito, mi Max, cumplió siete mesesitos. Por si no la han saludado en Instagram. Así que ya hace unos días fue esto. Hace unos días Quique le propuso matrimonio a Nuri y obvio, Nuri dijo que sí porque no la primera pero la segunda. ¡Oh, my God! De verdad chicos, mis mejores deseos para Nuri y ¡Oh, my God! Estoy tan emocionada. A lo largo del día Nuri estará compartiendo más historias con Quique, Quique más historias con Nuri. Seguramente van a subir el video de su matrimonio o de la propuesta de matrimonio, lo que sea. Seguramente lo van a subir en el nuevo canal de Nuri para inaugurarlo o tal vez en el canal de Nuri con Quique, no sé. Pero de verdad chicos, qué emoción y me alegra bastante que este año 2020 es una... O sea, está de mal en peor. Así que cualquier buena noticia en este año hay que celebrarla, hay que festejarla. Estoy genuina en mis opiniones, en mis sentimientos, en cómo digo las cosas. No puedo ocultar cómo me siento y estoy bien contenta. Me emocionan estas cositas chicos del amor, que la gente sea feliz y todo. Cuando uno es feliz, uno quiere que todo el mundo sea feliz. Estoy súper emocionada y pues nuevamente me pongo a pensar ¿qué pensará Rosy de todo esto? Porque una de las teorías conspiracionales es que Rosy se alejó de Nuri o Nuri de Rosy, no sé. Bueno, tal vez a Rosy fue quien se alejó de Nuri tal vez porque empezó muy rápido la relación con este chico o tal vez a lo reaccionado le caía y estoy haciendo puras teorías nada más según los comentarios que veo y según lo que yo también pienso. ¿Tendrá algo que ver este nuevo novio con el que Nuri se haya distanciado de Rosy o Rosy de Nuri? Muchos comentaron en el video anterior de Nuri que justamente por este alejamiento fue que muchos dejaron de ver a Nuri porque había muchos seguidores de Rosy que se habían suscrito al canal de Nuri por Rosy y pues con el distanciamiento pues ya no ven a Nuri. Entonces tendrá esto que ver ahora que Nuri se va a casar con Quique y ya van a hacer un matrimonio. Matrimonio volverá ese acercamiento con Rosy y Nuri porque de hecho que hay un alejamiento no hay ningún pretexto para que ellas no se estén juntando ni nada incluso antes del coronavirus ya estaban distanciadas así que no es el coronavirus una excusa para eso pero qué emoción chicos dejan a un lado las teorías conspiracionales de Rosy y Nuri. Estoy muy emocionada por esto les deseo lo mejor si es que Nuri se ha ido a este video puede decir que sí lo vea hola Nuri estoy muy emocionada les deseo lo mejor lo mejor es una pareja joven llena de vida disfruten la vida ya vieron el coronavirus está aquí mucha gente está hoy día acá mañana no está puede ser que mañana ninguno de nosotros estemos aquí así que mientras estemos con vida vivamos seamos felices ya empezó a llover el día está demasiado romántico y yo me siento tan llena de amor así que felicidades espero que les haya gustado este video sorry si estuve si estuve muy emocionada no es sobre actuación es que esas cosas me emocionan bastante sin más que decir gracias por ver este video y los veo hasta un siguiente video y nuevos anuncios muy importantes que les voy a estar informando en mis redes sociales sobre todo en las historias en instagram ok tengan un bonito bonito día nos vemos bye